Muy buenos días a todas y todos y muchas gracias por acompañarnos desde tantos países de la región. Mi nombre es Pablo Ibarrarán, soy jefe de la División de Protección Social y Salud del Banco Interamericano de Desarrollo y en nombre del banco y de la Fundación Astur, para mí es un placer darles la bienvenida a este webinar sobre formación de personas cuidadoras en competencias para el cuidado centrado en la persona. Este evento será en español y contará con interpretación simultánea en inglés y portugués. Como sabemos, el acelerado proceso de envejecimiento de la población en nuestra región, que es una muy buena noticia en sí mismo, también lleva el reto del aumento en el número de personas que requieren cuidados para las actividades de la vida diaria. Hoy en América Latina y el Caribe, casi 8 millones de personas mayores de 65 años requieren cuidados. Para complementar los servicios que son provistos en el núcleo familiar, mayoritariamente por mujeres, con servicios profesionales, se necesitan 5 millones de personas cuidadoras remuneradas. Tan importante como contar con suficientes personas cuidadoras para acompañar esta necesidad creciente, es importante asegurarnos que tengan las competencias para brindar un cuidado de calidad y también para cuidarse a sí mismas. Por eso la formación de las personas cuidadoras es fundamental y uno de los principales componentes de los sistemas de cuidado. Así que para mí es una alegría presentarles la publicación reciente del banco hacia la profesionalización de las personas cuidadoras, formación y competencias necesarias para el cuidado a largo plazo, que trabajamos junto con la Fundación Astur y que podrán descargar ahora con el QR que aparece en pantalla o a través del link que estará también en el chat de este webinar. En este webinar estaremos compartiendo algunos de los hallazgos de esta investigación. Ahora, para dar inicio al evento, para mí es un honor presentar al presidente, expresidente del banco Enrique Iglesias, quien dará las palabras de apertura. Enrique Iglesias es fundador y presidente de la Fundación Astur, fue secretario general iberoamericano entre el 2008 y 2014 y presidente del Banco Interamericano entre el 1998 y 2005. Dejó una enorme huella en el banco, como lo pudimos ver cuando estuvo de visita el año pasado en las oficinas y fue realmente un placer recibirlo y trabajar en estos temas que son de tanto interés para él. Le paso la palabra y muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias, Pablo, y muchas gracias a todas y a todos por este seminario, este encuentro, donde se recogerán las conclusiones de este proyecto de formación de los cuidadores de mayores en nuestra región. Yo estoy muy contento que el banco siga impulsando este tipo de iniciativas, porque en el DNN del banco está el tema social, el compromiso con lo social. Y este compromiso con los mayores me alegra mucho y forme parte de la agenda de trabajo de la institución. Nosotros en nuestra pequeña fundación Astur aquí nos hemos preocupado de tocar distintos temas vinculados con los mayores, que es el tema central. Tuvimos andando algunas vueltas en algunas otras actividades, pero finalmente decidimos que este tema es un tema importante al que hay que prestarle atención. Como se ha dicho y lo mencioné de cierta manera, Pablo, vamos a tener, en las estadísticas nos dicen que vamos a tener 25% allá por el mediado de la década próxima de personas vinculadas o mayores, una de cada cuatro personas a un parcer mayor. Esto es un compromiso de una enorme significación para la sociedad toda, porque al mismo tiempo el bono demográfico, la relación con el número de gente que trabaja se va a ir reduciendo. Y el mundo tiene un problema serio. ¿Cómo hacemos para asegurar la calidad de vida? Donde ciertamente el primer tema es el tema de la seguridad social, que hoy es el gran dolor de cabeza de muchos países, de todas partes. Y nosotros también lo acabamos de tener con una nueva ley que va actualizando un poco la aproximación al problema. Pero creo que por encima de todo eso tenemos que ir pensando que ya hay un problema de mayores y que hay que ver cómo se atiende la calidad de vida de esos mayores. Yo creo que el sistema de cuidados, ese fue un poco el origen del proyecto. El proyecto que era tratar de poner el acento en los que van a cuidar los mayores, que es una profesión muy especial. Muy especial porque implica que si no se llega a estas profesiones, requieren parte de uno comprometido con la misión social de ayudar a alguien a vivir mejor. Es un compromiso de trabajo, sí, pero es un compromiso personal que está incorporado a todo esto. Bueno, pues yo veo que en el fondo la colaboración ha sido muy importante para nosotros, por supuesto con el Banco, pero con el caso con Colombia y Costa Rica, donde las instituciones como las nuestras se asociaron para mirar este tema en su conjunto. Yo creo que el tema de los mayores, como digo, es una cosa que debe ser parte central de la preocupación. Yo defiendo a mi grupo en el fondo, como se lo están imaginando. Es decir, los mayores forman un grupo de gente que contribuyó a hacer lo que somos, a tener lo que tenemos. Y me parece que cuidarlos un poco es importante, tener en ellos un objetivo. La formación es fundamental. Yo comprendo que todo tipo de profesión tiene que tener alguna vocación. Esta es muy clara, es muy difícil ser cuidador de mayor si realmente a uno no le gusta y se compromete con el tema. Esa es la realidad. Bueno, para eso un poco la experiencia del proyecto, que nos apoyó el Banco, como siempre, es el tratar de preparar y formar a los mayores de forma tal que se convierta en una profesión, que se compadezca con su manera de sentir y de ver la aproximación al mayor, pero que sea profesionalizado. Esto va a ir creciendo, porque además la vida va llevando a que cada vez vamos a tener más mayores sin tener el apoyo directo que en el pasado tenían de la familia, porque la gente trabaja, porque desemplea, porque se van de... Entonces, de alguna forma, este es un tema y hay que prestarle atención y hay que generar un grupo de cuidadoras y de cuidadores que estén realmente comprometidos y que tengan una profesionalización. Lo que hace el proyecto, y creo que me encantó que al Banco le haya gustado el proyecto y lo esté difundiendo, es hacer pie en la experiencia cumplida y ver cómo podemos formar a la gente que van a cuidar de ese creciente número de mayores que hay en el mundo. Y no es poca cosa, el otro día yo recordaba con un grupo de jóvenes que a veces son cosas que pasan un poco desapercibidos, pero que el mundo se haya pasado 2.000 años para tener 2.5 millones de personas y que en 75 haya multiplicado a 8, pues es una cosa que conmueve, ¿verdad? Hay que comparar 2.000 años para tener 2.500, 2.5, y nosotros en 75 años pasamos a tener 8. Es decir, que este tema se vino encima. No es un tema nuevo, pero lo que es nuevo es el número de candidatos o problemas a esta área. La cifra que dio de los 8 millones, Pablo, me parece bastante convincente. Bueno, de manera que quiero decir simplemente que yo quiero estar muy agradecido del banco, muy contento de la colaboración con las instituciones, tanto en Costa Rica como en Colombia, y creo que tenemos que aprender todos a colaborar juntos en todo esto, porque de todos tenemos algo que aprender y traer lecciones. De manera que muchas gracias al BID, sigan trabajando en estos temas, que son los temas que llegan directamente al sentimiento y a la necesidad de las personas, y vamos adelante. Muchas gracias y buen éxito en este encuentro. Muchísimas gracias, Presidente Iglesias. Creo que señala usted varios temas que son fundamentales. Uno, el tener una perspectiva amplia del tema del bienestar de las personas mayores. Está el tema de pensiones, salud, cuidados. Justo el año pasado hicimos la publicación en la que usted nos acompañó en el lanzamiento del reporte de envejecimiento con esa perspectiva integral. Y creo que cuando vamos entrando en el tema de cuidados, las preguntas fundamentales es ¿Quién cuida y quién cuida quienes cuidan? Y para finalizar mi intervención, resalto algo que usted señaló ahorita, que es el enfoque regional. Como banco tenemos la capacidad de trabajar y el hecho de que también con la Fundación Astura ya hemos podido trabajar con Costa Rica, con Colombia y además de Uruguay, nos da esa fortaleza de poder intercambiar experiencias y realmente mover estos temas como lo que es un desafío regional, algunos países antes que otros, pero justamente el poder aprender de todos creo que va a ser fundamental. Para entrar en materia, quiero pasar la palabra a Fiorella Benedetti, que tendrá su cargo la moderación del panel el día de hoy. Ella es coautora de la publicación, parte importante de nuestro equipo, entonces un gusto pasarle la palabra. Adelante Fiorella, por favor. Muchas gracias Enrique Iglesias y Pablo, y muy buenos días a todas las personas que nos acompañan. Quisiera empezar con una pregunta, que es ¿por qué es tan importante formar para cuidar? Muchas veces nos confundimos y creemos que el cuidado es un saber natural y que cualquiera puede cuidar. Y es cierto que todos podemos tener intuiciones sobre cómo hacerlo, pero el cuidado de calidad requiere de competencias muy específicas que hay que aprender. Esto, por supuesto, no significa que las personas que vienen cuidando hace años tienen que arrancar una trayectoria educativa desde cero. Los saberes que aporta la práctica son muy valiosos y hay que reconocerlos. Pero también necesitamos de instancias de formación donde podamos revisar esos saberes e incorporar competencias nuevas. ¿Por qué? Porque la formación es una de las políticas más importantes para incidir en la calidad del cuidado. Y como decía el presidente Iglesias, las personas mayores tienen derecho a unos cuidados de buena calidad. Existe mucha evidencia que muestra que cuando formamos, esta formación está asociada a un incremento en la calidad de vida de las personas cuidadas y también a un retraso en su institucionalización. Esto último es súper importante porque ya hay mucha evidencia que muestra que las personas mayores prefieren envejecer en sus hogares. La formación, además de tener beneficios en las personas cuidadas, tiene beneficios en las personas que cuidan. En la encuesta de la publicación que estamos presentando hoy, vemos que la gran mayoría de las personas cuidadoras reportan sufrir desgaste físico, desgaste emocional u ambos. Es importante saber que es posible contar con herramientas que contribuyen a prevenir este desgaste y a lidiar con él cuando aparece. Estas son las herramientas que pueden adquirirse a través de la formación. Además, también existe evidencia de que la formación está asociada a una reducción en la angustia, el estrés y la rotación de las personas cuidadoras y también en una mejora en la satisfacción laboral. Y es un paso para la profesionalización y la jerarquización de la tarea de cuidar de la que también hablaba Enrique Iles. Como les decíamos al comienzo, existe una creencia implícita de que cualquiera puede cuidar y hay una valorización muy baja de la tarea de cuidar. Tenemos el gran desafío de cambiar esa mirada, de posicionarlo como un oficio con saberes específicos y obviamente seguir trabajando para lograr que el sector de los cuidados sea un sector con mejores condiciones laborales, salarios dignos y acceso a la seguridad social. Ahora pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cómo está la situación hoy en América Latina? ¿Las personas cuidadoras remuneradas en general atravesaron procesos formativos? Desafortunadamente, la mayoría de las personas cuidadoras remuneradas en la región tienen baja o nula formación. En esta investigación que hoy estamos presentando y que, como dijeron, fue realizada en Uruguay, en Costa Rica y en Colombia, vemos que casi la mitad de los entrevistados no pasaron por un proceso de formación. Y además, uno de cada cinco, si bien tuvo instancias de formación, estas fueron muy cortas, de menos de 60 horas. Queda claro que sobran los argumentos de por qué la formación es una pieza fundamental en los sistemas de cuidados y que además tenemos mucho para mejorar en América Latina. Por eso, hoy tenemos esta conversación sobre formación con tres panelistas de lujo. Nos acompañan Florencia Kral, directora de Cuidados del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay y creadora de la Fundación Humaniza Josefina. También está con nosotros Hercúden Aldaz, desde España, quien es codirectora e investigadora de la Fundación Matria Instituto. Ella y yo hoy representamos al excelente equipo que hizo esta publicación y que también nos acompañan en línea. Muchas gracias, Mónica, Alejandro, Laura, Elisa y Pura por este gran trabajo. Y es una alegría para nosotros también hoy contar con la participación de Carla Camarena, que es cuidadora de Costa Rica y también muy estudiosa y se formó en varias instancias, como asistente personal de personas con discapacidad, asistente de pacientes con énfasis en geriatría y terapeuta de masajes. Carla es una de las muchas personas que durante esta investigación nos contaron con gran apertura sobre su trabajo y sus desafíos. Creemos fuertemente que las políticas de cuidado deben construirse incluyendo la perspectiva de las personas mayores y de las personas cuidadoras. Así que es un placer hoy poder escuchar a Carla y muchas gracias también a todas las personas que nos permitieron transmitir su voz con esta investigación. Tendremos media hora de conversación con las panelistas y ojalá al final nos queden unos breves minutos para algunas preguntas del público. Las pueden ir escribiendo en el botón de preguntas. Bueno, el primer tema del que me gustaría conversar es el enfoque desde el que cuidamos y formamos. Muchas veces la formación pone el énfasis en la dificultad o los apoyos que necesita la persona mayor o a veces en las competencias técnicas o sanitarias para cuidar. Y esta investigación, así como las sabias palabras de Enrique Iglesias, son un llamado a poner en el centro a la persona y a su calidad de vida. Quiero entonces arrancar con Erkuden, que es una referente en la atención centrada en la persona y preguntarle ¿qué es este enfoque, también conocido como ACP, y qué implica formar desde este enfoque? Muchas gracias, Iorela. Bueno, en primer lugar, buenos días a todas y a todos. Un placer para mí estar hoy aquí. Bueno, pues, ¿qué es la atención centrada en la persona? Pues es un enfoque de atención. Es un enfoque de atención que se basa en la psicología humanista, concretamente en la terapia centrada en el cliente, que trabaja como base de terapia sobre la experiencia subjetiva de las personas, sosteniendo que todas las personas tenemos la capacidad innata de desarrollo personal, de crecimiento personal, y que, bueno, que aún necesitando apoyos en momentos concretos de nuestra vida, somos quienes mejor podemos saber cuál es la mejor respuesta a los retos, las dificultades y las situaciones que se nos presentan en el día a día. Y es que diría que somos expertos por experiencia, ¿no? Nadie sabe mejor que cada una de nosotras y nosotros qué es lo que nos hace sentir bien, qué es lo que no nos hace sentir bien, etcétera. Digamos que este enfoque se traslada a otros ámbitos y, concretamente, en el ámbito de las personas mayores, adopta el nombre de atención centrada en la persona. La atención centrada en la persona se pasa en principios, ¿no? Como puede ser la dignidad, la individualidad, la autonomía, la participación, entre otros, que, como ven, son derechos que tenemos todas las personas, sin excepción, todas las personas. Para mí, si tuviera que decir qué supone formarse desde el ACP, diría que supone tener estos principios presentes en todas y cada una de las actuaciones que realizamos cuando estamos acompañando a las personas, cuando estamos cuidando, tener en cuenta los criterios que hacen posible o que operativizan, ¿no? Estos principios. Y, para mí, resumiendo en una frase, podría ser que supone de alguna manera dar un pasito más a lo que veníamos haciendo, que hemos cuidado y todo lo mejor que hemos sabido, pero ahora cuidamos de otra manera y no solo miramos a las necesidades de las personas, sino miramos a la vida de las personas, ¿no? Supone pasar de cuidar necesidades a cuidar vidas, entendiendo que el bienestar de las personas es mucho más que estar limpio o limpia, es mucho más que estar bien alimentado o alimentada, que es necesario, pero que para estar bien necesitamos tener relaciones significativas, relacionarnos con otros, con nuestra comunidad de origen, por ejemplo, hacer aquellas actividades que nos hacen sentir bien, que nos enganchan a la vida, ¿no? Y que hace que nos levantemos con ganas de emprender un nuevo día y, en definitiva, pues supone cuidar de acuerdo a los valores, las preferencias de las personas, ¿no? Y con ese enfoque en vida, en esa vida elegida por las personas y posicionarnos en cómo podemos acompañar para que esta vida pueda ser realizada, ¿no? Muchas gracias, Arcuden. Me quedo con esta frase de que no estamos cuidando necesidades, sino que estamos cuidando personas. Y aprovecho para preguntarle a Florencia, teniendo en cuenta esta definición, ¿por qué cree que es importante cuidar y formar desde la atención centrada en la persona o desde un enfoque humanizado? ¿Y qué implicancias tiene este enfoque de cara a las personas usuarias de los servicios? Florencia, estás en minuto. Perdón. Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias, Fiorella, por la presentación. Muchísimas gracias al Banco por esta invitación. A la Fundación Astur, con quien trabajamos en Uruguay muchísimo para llevar adelante este modelo, un gran socio del sistema de cuidados. A la Fundación Matía, de quien hemos aprendido mucho y nos hemos apoyado mucho también. Y quiero, para describir este concepto, citar brevemente y remitirme a la presentación que hacía Fiorella cuando dice que no solo soy la directora del sistema de cuidados actualmente y hace ya casi dos años, sino que soy la creadora de la Fundación Humaniza Josefina. Y eso, precisamente, es lo que me llevó a recorrer este camino de la humanización y a traer ese sello al sistema de cuidados. Fundación Humaniza Josefina es una fundación creada en homenaje a mi hija Josefina, fallecida de cáncer, y a través de ese recorrido como mamá, como cuidadora, conociendo los modelos sanitarios en primer lugar y luego mostrando y viendo el modelo del sistema de cuidados ya hacia los sociosanitarios, desde ese reclamo del lugar de paciente en el que Josefina precisamente como paciente a sus 10 años pidió un cuaderno de quejas para que la trataran bien en sus cuidados, fue que impulsamos este camino y me he convertido en una activista dentro de la sociedad hacia un modelo humanizado. Pude conocer en este camino y formarme en España con modelos de qué es la humanización, conocer a fondo lo que es la humanización en los cuidados y ese modelo que Ercuden tan maravillosamente nos describía del cuidado centrado en la persona. y tuve el honor de que el Ministro de Desarrollo Social confiara en mí como una persona de la sociedad civil para traer esa voz de quienes recibimos los cuidados y ese modelo llevarlo a quienes lo reciben y poder trabajar en este concepto ACP o modelo ACP pensando en el usuario que recibe el cuidado pero también en el cuidador o cuidadora que lo brinda y así fue que fuimos transformando trabajando con un equipo muy profesional que tengo a cargo y seguir trabajando que luego tendré oportunidad de contarles cómo llevamos adelante ese modelo a través de la dignidad de qué necesidades tiene el usuario que recibe el cuidado y atender esas necesidades y qué necesidades tiene también quien brinda los cuidados pensando en que para cuidar bien a quien recibe los cuidados debemos cuidar bien a quien cuida y en eso nos apoyamos trabajamos más de dos años en crear un manual de humanización para que las cuidadoras nuestras cuidadoras que pertenecen hoy al sistema de cuidados tengan herramientas tengan guías para cuidarse a sí mismo en una tarea que es tan desgastante que escucharemos a Carla también que nos contará en primera persona en qué consiste esa tarea y por qué para nosotros es tan importante cuidar al que cuida así que muchísimas gracias Fiorella por la presentación y cuenten con nosotros desde Uruguay muchas gracias Florencia a vos por transformar ese dolor en un impacto positivo para Uruguay ahora me gustaría que pasemos a charlar cuáles son las competencias de un cuidado centrado en la persona y para eso quiero que empecemos por la experta por experiencia que es Carla y consultarle bueno ella pasó como bien conté por varios programas de formación cuáles son las herramientas que esa formación le dio y que hoy aplica en su día a día laboral hola hola buenos días un placer de verdad que me hayan tomado en cuenta para mí es un es un orgullo estar acá contestando a esa pregunta es una tarea diaria para las personas mayores si no intentarlo día a día nosotros tenemos como un objetivo de dedicarnos a ellos para darles calidad de vida y respetar la autonomía que es súper importante ¿cómo podemos respetar esa autonomía? bueno no no pasándole por encima a las a los deseos y a las y a las experiencias que ellos han tenido sino más bien estimulándonos se me viene se me viene a la mente ahorita por ejemplo un adulto mayor que tuve que me le dio artritis eso es una enfermedad que encoge un poquito los huesitos de los pies y las manos y se frustraba mucho a la hora de lavarse los dientes porque no podía llegar el cepillo hacia su boca porque le hacía falta unos centímetros para poderlo hacer entonces buscando un plan de apoyo para poderle ayudar a él y facilitarle la 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 actividad que tenía que hacer en ese momento buscamos en cosas reciclajes cómo cómo adaptarle ese cepillo y con un cartoncito le adaptamos el palito más largo y y fue un éxito a la hora que él logró lavarse los dientes por sí solo es una estimulación increíble personalizar en el cuidado cómo lo podemos hacer animándolo escuchándolo este adaptándonos en el momento que ellos están para facilitarle las cosas porque bien saben que tenemos por ejemplo adultos mayores que que bordan que cocinan que han pintado que han escrito libros y llegan a una edad donde a veces se frustran porque dicen no puedo y escuchándonos y darles y dándoles un poquito de apoyo podemos lograr que ellos vuelvan de nuevo a realizar esas actividades una contención emocional primero los escucho y luego lo intentamos juntos que es súper importante para ellos hacerlos útiles y involucrarlos en la vida diaria como todos nosotros muchas gracias Carla sobre todo por mostrarnos que una buena formación no sólo provee estas competencias técnicas por ejemplo cómo apoyar en una higiene bucal sino también estas competencias emocionales cómo acompañar en el día a día cómo tener una comunicación eficiente ahora me gustaría pasarle la palabra a Arcuden y consultarle un poco en función de de la publicación cuáles son las principales competencias que una buena formación debe brindar bueno pues a ver yo creo que la principal competencia o sea no por ser más importante sino porque es la base de todo podríamos decir es formar a las personas en un cambio de mirada entender reconocer los estereotipos los mitos las creencias que tenemos asociadas a las personas a las personas mayores por una cuestión de edad pero también a las personas que precisan apoyos y bueno y conocer y entender cuáles son qué es la CP cuáles son los principios que comentábamos antes y los criterios que lo hacen posible y diría que un error que habitualmente hemos visto a la hora de hacer también el estudio es que siempre nos hemos encontrado con relativa frecuencia podríamos decir un módulo dedicado a la atención central a la persona pero se da de manera aislada sin que luego esto tenga impacto en el resto de formación por lo tanto yo creo que el primer mensaje es entender que empezamos por aquí porque esto es la base de todo lo que desarrollaremos después este cambio de mirada este conocer que es la CP sus principios sus criterios y que esto lo vamos a aplicar en todas y cada una de las acciones que vienen posteriormente en los módulos formativos otras competencias en las que tenemos que capacitar tienen que ver con estrategias y recursos para el desempeño profesional desde la CP tendremos que conocer cómo conocemos a las personas qué herramientas podemos utilizar para ello cómo podemos ir consensuando con las personas ese proyecto de vida ese plan de vida y los apoyos que precisan para llevarlo a cabo hay otro grupo de competencias que tiene que ver con cuidados personales y aquí me gustaría matizar que quizá relacionado con los cuidados personales los aspectos más técnicos podríamos decir del cuidado los hemos visto en todas las currículas que hemos analizado pero ojo creo que es necesario ya dar un pasito más es decir tenemos que saber cómo tenemos que hacer técnicamente de manera correcta una higiene porque si no podemos causar infección de orina a una persona o podemos saber debemos saber cómo hacer una transferencia porque podemos causar daño a la persona a la que estamos apoyando en esa transferencia o causarnos daño a nosotras mismas pero esto es necesario pero ya no suficiente es decir esto lo tenemos que saber pero a la vez que sabemos esto tenemos que saber que estamos cuando hacemos una higiene estamos apoyando a una persona en el cuidado de su cuerpo y entonces hemos dicho cada persona es diferente y por lo tanto cada una de las acciones que hagamos en este sentido será diferente y viene o lo adaptaremos de acuerdo a los gustos las preferencias la necesidad de apoyo que tenga cada una de las personas otro grupo sería o el último grupo que este me gustaría enfatizar porque es el que más hemos echado en falta en las currículas pero de las conversaciones que ya hemos tenido ha salido más de una vez su importancia es todo lo que tiene que ver la capacitación en competencias personales para el cuidado para el autocuidado y para el trabajo en equipo como digo no se suelen recoger y para cuidar bien tenemos que estar bien y esta es una realidad para cuidar bien tenemos que saber trabajar en equipo para cuidar bien tenemos que saber cómo comunicarnos correctamente de manera asertiva con las personas etcétera etcétera por lo tanto este es un grupo de competencias que a nosotros nos parece que es fundamental para poder cuidar bien muchas gracias Cercuden por recordarnos que los valores de la CP como la autonomía o la personalización tienen que estar transversalizados en toda la currícula de formación y también por recordarnos que es muy difícil cuidar si primero nos cuidamos a nosotros mismos ahora cerramos este bloque sobre competencias y me gustaría también charlar sobre cómo enseñamos esas competencias porque en América Latina estamos necesitando también una revolución en la forma en la que enseñamos una revolución metodológica por dar un ejemplo movernos de una clase más teórica y magistral hacia una que sea más práctica experiencial vivencial y acá de vuelta le quiero dar la palabra a Carla y consultarle cuáles son las oportunidades de mejora que ella ve en el formato y en la metodología de las formaciones que ella transitó este sí bueno en el caso mío yo creo que algo súper importante es que bueno yo inicié estudiando técnicos y eso requiere de mucho dinero porque ninguno fue dado por el estado el lo interesante de esto fue que como fui adquiriendo títulos fui adquiriendo experiencia este me enamoraba cada día más y entonces hacía uno y otro y otro y otro porque quería realimentarme de las cosas que estaba aprendiendo en su momento algo súper importante porque tiene que ver mucho con técnicas y tiene que ver y tiene que ver también mucho con con la práctica yo estuve por tres años estudiando y y suena un poco absurdo pero lo que tuve de práctica fueron solamente este dos meses entonces para mí un un punto de vista súper importante cuando yo adquirí mis mis títulos que fueron varios este yo sentí que era mucha teoría mucha teoría claro importante está que es súper importante también adquirirla pero yo creo que que en la práctica está más más claro de lo que uno quiere en su momento en cuanto a la asistencia para el adulto mayor entonces yo yo siento que tal vez como minimizando un poquito más lo que es la la teoría y aumentando un poquito más que la práctica que es el diario vivir con ellos y y va uno adquiriendo esa práctica verdad los títulos fueron muy costosos yo yo fui madre o soy madre soltera de tres hijos entonces me requería de mucho tiempo porque yo trabajaba de lunes a viernes y tenía que desplazarme un poquito más de dos horas sábados y domingos para poder adquirir la experiencia en cuanto era la asistencia para adultos estudiaba sábado y domingo de seis de la mañana a cinco de la tarde y así fue como fui adquiriendo esa experiencia y y súper divina o sea convivir con ellos este facilitarles las cosas asistirlos eh convivir porque prácticamente convivimos con ellos varias horas al día varios días a la semana este va uno adquiriendo más experiencia mucho más experiencia de la que uno adquirió con las con los títulos verdad este pero si yo pienso que podríamos en ese formato tener un poquito menos de de teoría y un poquito más de práctica más que todo este como enfocarnos en 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 darles esa calidad de vida para que ellos se sientan personas importantes que ya lo son pero a veces con el corre corre del diario de los de los familiares de los que están alrededor es donde nosotros entramos a ese papel súper importante que es la asistencia para ellos y y ser parte más de de su facilidad del diario vivir este pero ser asistente para para personas adultas mayores para mí es un placer humildemente les digo que es un placer y es un orgullo porque yo todos los días aprendo algo diferente al lado de ellos y sentirme que soy su apoyo y y que estoy ahí para para facilitarle las cosas y no tiene palabras la verdad que no muchas gracias Carla por tu compromiso con la tarea que haces y también por tu compromiso para participar de tantas formaciones incluso con todos los obstáculos que tuviste para hacerlo me parece que acá resaltás una cosa muy importante que también vimos en otros en otras formaciones en América Latina que en general la teoría suele ser muy larga y la práctica muy corta y ya existe mucha evidencia que muestra que la práctica en el puesto de trabajo es fundamental para después poder brindar cuidados de calidad bueno con esta pregunta cerramos el bloque sobre sobre formatos y metodología pero antes le quería consultar a Arcuden cuáles son justamente en función de la experiencia de Carla y también las experiencias que tuvimos revisando en varios países en América Latina cuáles son las recomendaciones en términos de formación y metodología bueno pues en relación a la metodología a mí me parece muy importante trasladar esta idea de que si algo nos trae el ACP es pasar del protocolo a la persona es decir el protocolo homogeneiza a todas las personas sabemos cómo hacer porque lo hacemos siempre igual pero entonces no podemos personalizar si vamos a dar este salto necesitamos darlo necesitamos tener personas formadas que tengan iniciativa que tengan capacidad crítica que puedan reflexionar y buscar soluciones porque va a haber tantas soluciones como personas porque las situaciones van a ser muy diversas y como decíamos antes y lo que nos traía que os contaba de la psicología humanista pues cada persona sabrá cuál es la mejor respuesta para ella a la situación que se le presenta y desde ahí vamos a tener que apoyar y acompañar a esa persona por lo tanto necesitamos formar mediante metodologías muy basadas en la reflexión que nos hagan reflexionar y que nos salgan en base a lo reflexionado tomar decisiones junto con las personas y de acuerdo a lo que las personas quieren y bueno en este sentido metodologías como estudios de casos o aprendizaje basado en retos y en soluciones pues son metodologías que están dando muy buenos resultados además hay una cosa que decías Fiorela que esto está muy demostrado lo dicen muchos estudios pero también nos lo dicen las personas nos lo dijeron en el estudio cuando les preguntamos que quieren aprender haciendo que haciendo y mediante modelaje en el puesto de trabajo mediante otros que saben se aprende muchísimo por lo tanto creo que esto también algo a tener en cuenta y luego algo que no hemos encontrado en algunas currículas y que es fundamental que estas currículas dispongan de prácticas es decir que la gente vaya al puesto de trabajo y que haciendo se aprende cometiendo errores se aprende de otros se aprende por lo tanto tiene que ser pues una formación muy muy práctica muy basado en el día a día de estas personas y no hay como el contacto con las personas para aprender esto más allá de libros teorías PPT que nos que nos ayuden y en cuanto a los formatos a ver yo creo que en el estudio detectamos diferentes dificultades por las que las personas no podían acceder a la formación bien sea porque vivían en zonas donde acceder a una formación pues resultaba difícil por vivir en zonas rurales pues que la comunicación no era siempre sencilla por necesidades de conciliar etcétera por lo tanto tienen que ser formatos muy flexibles presencial puede ser online puede ser híbrido los híbridos están ganando mucha mucha fuerza ¿no? algunas alguna parte de la de la formación no más clases pues que pueda ser online con luego otras actividades más presenciales y luego tanto de forma síncrona como asíncrona aquí también tenemos dos modalidades y luego tiene que ser algo muy muy modular ¿no? por esta necesidad de de conciliar y bueno por las dificultades que vimos en el estudio por lo tanto que podamos ir generando formaciones en forma de módulos que las personas puedan ir realizando obteniendo ese título ¿no? relacionado con ese módulo y puedan seguir con el siguiente hasta tener la titulación completa ¿no? pero como ir cerrando etapas por módulos esto también ayudaría que las personas pues en el momento que puedan puedan hacerlo en el momento que no puedan pues hay un quizá un periodo de latencia en el que no se vuelven a formar pero posteriormente puedan seguir haciendo ese itinerario formativo muchas gracias Cercuden y ahora por último pero no menos importante quiero que pasemos a charlar sobre cómo todas estas herramientas y estas metodologías pueden ser llevadas a la práctica desde gobiernos así que por favor Florencia te pido si nos contás cómo es la experiencia de formación en Uruguay Bueno muchísimas gracias y realmente primero que nada quiero felicitar a Carla por la pasión ¿no? no solo por toda la formación y el sacrificio que hizo para recibir esa formación sino por la pasión que nos demuestra con la que lo ha hecho y realmente nosotros desde acá siempre impulsamos eso brevemente para contarles la experiencia en Uruguay una cosa que quiero rescatar y resaltar en estas palabras es que el sistema de cuidados en Uruguay no solo tiene a cargo el cuidado en la atención a la dependencia leve y moderada severa de las personas mayores sino también de la dependencia en niños niñas y adolescentes y en lo que tiene que ver con el cuidado a domicilio que es para las personas que la formación es obligatoria dentro del sistema nacional de cuidados nuestras cuidadoras a domicilio cuidadoras y cuidadores ya han recibido tenemos formadas más de 7.000 personas que han pasado por la currícula obligatoria del sistema nacional de cuidados se llama curso de atención a la dependencia desde que se creó nuestra ley que crea el sistema de cuidados en el 2015 esta formación es obligatoria no es obligatoria para las personas que trabajan en los establecimientos de cuidados de larga estadía pero si es obligatoria para los cuidadoras y cuidadores a domicilio que aquí le llamamos asistentes personales creo que como mencionaba Carla en Costa Rica también se llaman así y cuidan la dependencia severa de niños en la infancia y también en las personas mayores esa currícula de 152 horas tiene una carga de 140 horas teóricas y 12 horas prácticas y ahí resalto lo que decía a través de formadores la vamos a poner en práctica para todos los cuidadoras y cuidadores que hoy trabajan en los hogares de larga estadía del Banco de Previsión Social que es un socio estratégico del sistema de cuidados y son los hogares públicos que nos permiten llevar adelante un piloto de este modelo ACP agregado a nuestra currícula trabajar con personas que ya trabajan porque no es fácil la formación en personas que ya tienen sus 8 horas o sus 6 horas diarias de cuidados en ese sentido agregaremos estas 12 horas de darles herramientas emocionales de lo que tanto insistía Arcuden para trabajar su autocuidado su desgaste profesional lo que hoy se llama burnout y poder así implementar este piloto que nos permitirá evaluar el crecimiento y llegar a más gente a más personas de las que hoy podemos llegar a través del sistema de cuidados creemos que va a ser todo un éxito ya lo estamos poniendo en práctica a través de el Banco de Previsión Social y el Instituto Nacional de Formación con quien trabajamos codo a codo hemos formado ya 1800 personas en este año y el año pasado y vamos por más para el 2024 así que muchísimas gracias y bueno este modelo ACP podrá ver la luz en Uruguay en breve muchas gracias Florencia por estar implementando las recomendaciones de esta investigación y ojalá seas la primera de muchos países en América Latina me parece muy interesante ver como en el caso de Uruguay se ve que cuando se combina la formación con la presencia fuerte del Estado las condiciones de remuneración de los cuidadores pueden ser mucho mejores y en nuestra investigación vimos que aquellos cuidadores que se formaron y que hoy son cuidadores domiciliarios de un programa de gobierno cobran hasta un 70% más que sus pares en el sector privado bueno con esto terminamos el bloque de preguntas y ahora vamos a pasar algunas de las preguntas del público vamos a tener algo así como 10-15 minutos recibimos un montón de preguntas y comentarios muchas gracias a todos no vamos a llegar a contestar todas pero intentaremos contestar el máximo número posible la primera pregunta es para Florencia llega desde Colombia de María y pregunta ¿cuáles son los retos asociados a implementar la formación? Bueno muchas gracias María por la pregunta realmente me das pie a reforzar todos los conceptos que nos ha dado Orkuden hoy que son precisamente nuestros desafíos y que Carla también ha mencionado para nosotros el reto es seguir trabajando en jerarquizar el trabajo de cuidado en profesionalizar el trabajo de cuidado como yo decía hoy al principio yo vengo de la sociedad civil vengo de haber vivido el cuidado en primera persona y para mí es muy importante dar ese rol que necesita el cuidador y la cuidadora de que sepamos y valoremos su trabajo se trabajó mucho la sociedad civil durante muchos años en esto de el trabajo no remunerado y el trabajo remunerado empezar a valorizar pero no es solo el hecho de remunerarlo sino de cuidar a quien cuida cuidarlo a través de sus emociones de su salud emocional y de ese desgaste que lleva adelante este trabajo entonces profesionalizar jerarquizar a través de todas estas herramientas que compartimos en la mañana de hoy va a ser fundamental para seguir brindando cuidados de calidad espectacular seguimos con las preguntas del público si les parece hago tres preguntas una para cada una de nuestras oradoras y después las responden Ricardo Alberti hace una pregunta que creo que quizás podría contestar Carla que es que ¿qué lugar se le da a la capacidad de innovación del cuidador al momento de cuidar? ¿qué posibilidades hay de implementar la creatividad en personalizar la atención? Después María del Carmen de México hace un comentario que creo que Arcuden podría contestar que es que al principio dijimos que una formación de 60 horas es poco pero ella también pone sobre la mesa que los cursos o las profesionalizaciones de varias semanas o meses pueden tener problemas logísticos y financieros difíciles de resolver entonces cómo se pueden combinar estas tensiones y cuál es el número ideal de horas para poder brindar un cuidado de calidad y después desde Costa Rica Ivette pregunta y creo que Florencia podría contestar ¿qué estrategias se han desarrollado para reconocer o validar la experiencia de los y las cuidadoras que vienen realizando este trabajo de cuidado hace muchos años? La que se anime puede empezar Si quiere lo hago yo Perfecto Carla adelante a Ricardo las posibilidades para uno ayudar al adulto mayor en realidad son muchas porque nosotros nos formamos para para ayudarles para facilitarles las cosas al adulto mayor en todos en todos los sentidos en lo que es este la autonomía que es súper importante hacerlos a ellos sentirse que son ellos mismos que que dentro de su adultez que llamamos nosotros como adultos mayores este simplemente son unos años lo que se pone ahí pero en realidad como como persona donde ellos mismos siguen siendo iguales entonces nosotros ¿cuál es el papel que requerimos en ese momento? En facilitarles las cosas para que ellos tengan esa calidad de vida y se respete esa autonomía no sé si ahí te contesto la pregunta Sí, perfecto Carla muchas gracias no sé si Arcuden o Florencia quieren avanzar con su pregunta Bueno vamos en orden vale pues yo antes de empezar con mi pregunta me gustaría enfatizar un poco algo que ya dice Carla y es que creo que precisamente la capacidad de innovar de ser creativo es que es algo que desde el ACP creo que tiene que estar tan presente si yo algo remarco cuando doy formación a esas personas que se están formando para ser cuidadoras es el ponernos todo el rato en esta posición de pensar qué puedo hacer para que sea posible y ahí las posibilidades son infinitas muchas veces Carla comentaba pues claro acompañamos a personas que no pueden a día de hoy hacer cosas que antes hacían de la manera en la que antes hacían pero hay nuestro rol de pensar qué podemos hacer para que esta persona se aproxime lo más posible a aquello que hacía y era tan significativo esto es central y hay es que la creatividad es absolutamente necesaria y tener en cuenta siempre esto de que para hacer una actividad o sea una actividad no es hago o no hago hay muchas formas de hacer una actividad y de y de hacerla por completo yo a necesitar apoyo a quizá no hago de manera efectiva pero participo de ella de otra manera es que hay muchas posibilidades y nuestra creo que nuestra labor es pensar por cada una de estas cosas rompernos la cabeza para ver cómo esto puede ser posible cómo lo puede hacer cómo lo podemos hacer respondiendo a la pregunta de la compañera con respecto a las horas de formación a ver hemos analizado muchas currículas y en esas currículas hemos visto que hay bueno pues muchísimas horas muchísima diferencia horaria también en América Latina digo entre currículas que tenían pues de de ciento y pico horas mil horas bueno etcétera y hemos revisado también currículas a nivel internacional ¿qué carga horaria es la adecuada? pues hombre para mí la respuesta es cuanto más mejor obviamente pero creo que también toca aquí bueno pues un golpe de realidad y efectivamente también hemos recogido todas esas dificultades que aparecían relacionadas con la intensidad en la formación en cuanto a horas dificultades que tenían que ver con el nivel educativo dispar de las personas que podían acceder a la formación estas necesidades de conciliar que hemos dicho antes brechas o dificultades también presupuestarias por parte de las autoridades y luego también que bueno pues que motivar para capacitar no siempre es fácil en este ámbito ¿no? porque bueno pues el cuidado ahora mismo no es algo muy atractivo lamentablemente aunque es necesario para sostener la vida de todas las personas entonces fuimos a una propuesta relativamente bueno a una propuesta que nos parecía razonable que tuviese las competencias básicas entendiendo que yo no solo me formo no acabo mi formación cuando adquiero una acreditación de esa formación sino que luego tengo muchas más posibilidades de continuar formándome y que esta es otra cosa a la que todos debemos de prestar atención y también desde las diferentes entidades tienen que prestar atención entonces las currículas que nosotros propusimos en el trabajo más o menos de media rondan las 300 horas y esto es lo que hemos considerado que es algo razonable como respuesta a las dificultades recordar esto que decíamos en los formatos sí o sea creo que hay posibilidades mil ahora con las nuevas tecnologías la posibilidad de hacer online que a veces requieren quizá más inversión al principio una inversión al principio pero luego se pueden rentabilizar de otra manera el tema de modular de ser muy 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 flexibles para que podamos hacer una parte de la formación y luego oye pues me sigo formando cuando esta ya la tenemos más o menos pues voy a por la siguiente o sea creo que todas estas estrategias tienen que ser tomadas en consideración a la hora de plantear la formación en los distintos países y en las diferentes entidades formativas gracias adelante cierro yo entonces muy ordenadas nosotras bueno les comento entonces la experiencia en Uruguay respecto a esta pregunta que nos hacían sobre las estrategias para compatibilizar el trabajo y la formación que es cierto es un desafío muy grande respecto a tantos años de gente que tenía una experiencia basta en trabajar tanto en cuidados domiciliarios como en lo que era el trabajo en centros de día o centros de larga estadía y en ese sentido nosotros a través de lo que es la Comisión Nacional de Formación integrada por varios socios y organismos que integran el sistema de cuidados el Ministerio de Educación y Cultura el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y a través del financiamiento del Instituto Nacional de la Formación llevamos adelante lo que es la certificación de competencias además de esta currícula de 152 horas que es la formación oficial del Sistema Nacional de Cuidados brindamos a 300 personas por año ese es un promedio de la cantidad de personas que podemos certificarle las competencias se hace un llamado a través del Ministerio de Salud Pública a todas las personas que trabajan que son cuidadoras y que tienen más de dos años de antigüedad como cuidadoras en centros de larga estadía cuidando personas mayores y ahí las invitamos a través de la Universidad CLAE y del Instituto Nacional de Formación a brindarle esta certificación de competencias con profesionales que certifican sus competencias van al centro de larga estadía los evalúan cómo desempeñan sus prácticas cómo ejercen su trabajo en las competencias que exigimos y allí se está dando un promedio de 300 certificaciones por año de personas que ya tenían años de antigüedad y que como decíamos hoy también la riqueza que tiene muchas veces el considerar esta experiencia de años de gente que ha trabajado y que no se ha formado teóricamente pero que tenemos mucho para aprender y apostamos muchísimo también al intercambio que enriquece de cada trabajador entre ellos mismos así que trabajamos mucho la certificación vamos a más venimos trabajando con el Instituto Nacional de Formación a ver si pudiéramos ingresar más personas a este cupo de certificación por competencias que tenemos anualmente y ese es el camino que vamos a seguir transitando muchísimas gracias gracias Florencia nos quedan solo tres minutos y quiero comentarles dos preguntas a ver quién quiere responderla la primera es hay muchos comentarios muy lindos sobre bueno la vocación que siente Carla y la pregunta es si solo las personas con esa vocación deberían cuidar o si cualquier persona que pase por un proceso formativo puede realizar las tareas de cuidado y después la otra pregunta es si en alguno de sus países existe alguna estrategia de respiro para cuidadores y esta pregunta la hace María Tatiana Martínez bueno si alguna quiere contestar abre el micrófono bueno en mi caso yo pienso que más que un estudio que un que un curso este yo siento yo siento muy personal que sí tiene que ser como una vocación que tengamos para podernos dirigir a esta rama de lo que es asistente para adulto mayor porque porque bien te puedo decir yo puedo estudiar cualquier tipo de carrera pero si a mí no me gusta lo que voy a estudiar cómo lo voy a ejercer y más en este caso si no tenemos ese amor propio si no tenemos esa esa debilidad digo yo hacia el adulto mayor cómo puedo dar al 100% de mí para que la persona se sienta contenta y feliz al lado mío yo asistiendola no sé me pongo a pensar que que debe ser como un poquito frustrado si no tengo esa vocación si no me gusta hacerlo cómo puedo hacerlo verdad porque porque la verdad que es algo de donde va aparte de yo digo este trabajar recibir usted un dinero por lo que tú haces también tiene que ir un poquito mucho de amor propio de que te guste lo que estás haciendo para que pongas esa gotita de esencia de lo que es amor al prójimo verdad muchas gracias Carla a mí me gustaría alguien quiere comentar algo más a mí me gustaría complementando lo que dice Carla claro creo que efectivamente tener vocación es algo muy importante en el ámbito de los cuidados pero también lanzaría una reflexión y es tenemos que tener en cuenta lo dicho antes que el ámbito de los cuidados no es un ámbito muy atractivo y esto nosotros en Fundación Matías lo vemos por ejemplo entre las personas jóvenes cuando vamos quizá a darles alguna clase o lo que sea pues son personas que se orientan más al cuidado si se quieren dedicar al cuidado sobre todo al cuidado además de otros perfiles no tanto de personas mayores y sin embargo cuando empiezan se sorprenden quiero decir que también tenemos que tener en cuenta que si es un ámbito que socialmente pues no tenga un gran reconocimiento ni una perspectiva así pues muy atractiva también tenemos que probar a veces para saber si algo nos gusta o no nos gusta y en ese camino podemos encontrar vocación y la segunda cosa que me gustaría decir es que esto nos pasa también mucho con los hombres hay pocos pero hay muy buenos cuidadores y esto es un llamamiento también para ellos porque aquellos que empiezan muchas veces se sorprenden y acaban encontrando vocación y hacen un papel súper relevante y necesitamos que se incorporen a este ámbito y necesitamos que no sólo de manera profesional sino también pues de manera personal entonces creo que se puede encontrar también propósito pues si le das oportunidad también a veces hay que probar muchas gracias Cercuden y gracias a todos por participar en este evento lamentablemente nos quedamos sin tiempo gracias por todos los comentarios y preguntas que pusieron en el chat y muchas gracias a los equipos del BID y de Fundación Astur especialmente a Mario Sánchez y Ana María Tello y a los coautores de la publicación por hacer este evento posible la grabación va a estar disponible en los próximos días en nuestro canal de YouTube y también aprovecho para recordarles que la publicación hacia la profesionalización de las personas cuidadoras formación y competencias necesarias para el cuidado de largo plazo está disponible para que puedan descargarla muchas gracias a todos y nos vemos muy pronto y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo